hola que tal amigos titularos aquí en la web de Nostrox y hoy es un gameplay de GTA San Andreas un 2player y estoy acá con Daniel, con Fabian y no sé con quien más así que saluden hola hola estamos ahí en un super avionzote que me he puesto como pueden ver y los otros están intentando subirse encima así que bueno no puede arrancalo, arrancalo, arrancalo si? lo arrancalo espera, espera, espera está mirando, espera, espera está llegando miren paracaídas dale dale, dale, arranca, arranca ya? ahí voy, ahí voy entonces, 1, 2, 3 dale espera, 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 espera no le quiere cambie mira el chavo que épico huevo que chavere que épico mira esto, tengo una labia, un labia no le quiere deportes extremos no deja las a no deja las a no deja eso, no deja eso ¿Qué es? Están ahí los dos en el ala. Sí, güego. Ya se me caigo. Ahí está. Estamos volando. Vamos más arriba. Más arriba. Más arriba, más arriba. Tranquilos, tranquilos. No, no hagas eso, Mario, porque no vas a tumbar. Despacito, despacito, estoy haciendo, despacito. No quieren que nadie los tumbe, ¿verdad? No hagas eso. Corre, corre, corre. Sigue una lástima. Mario, no hagas eso. Estoy acomodando, acomodando. Tranquilo, tranquilo. Ok, ok, ok. Y accidentalmente los tumbe con su helicóptero maverita y color azul combina. Oh, qué flujo. Mira. No, se cayó. No me caí. 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 No. Ya no me caí todavía. Está quieto, güey. Ah, sí. Daniel. 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 No. Daniel. Me caí. ¿Dónde estás Daniel? Ya me lancé. Yo sin paracaídas. Mira, mira, me voy a soltar el paracaídas y voy a soltar. ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¿Y el avión? ¡El avión! ¡No! Voy a volver al edificio. A ver, ahí estoy. Voy a mover este helicóptero. No puedes volver rápido, yo no. Intenten volver lo más rápido posible. Mira, hagamos una carrera en Montchila. A ver, Montchila. ¿Cómo se llama? Montchila, Montchila. Vamos allá. Yo voy a ir para allá. Yo no tengo ganas de ir al Montchila ahora. Yo estoy jugando al helicóptero. A menos que vaya en el helicóptero al Montchila. Vamos a poner el avión. ¿Es Montchila? Ahí está, ahí está. Suban. Aguanta, aguanta, aguanta. Estoy llegando. Yo estoy en el edificio. En el edificio. Hay una zona ahí donde uno compre. Un race. Ya, yo los llevo para el monte. Los voy a colocar. Lo que dije. No arranque, no arranque. No, no, no ha arrancado. Mira donde quede. Arranque el avión. 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 No, ¿qué haces? No. No. Vamos al Montchila. Voy a poner el avión. Voy a poner el avión. Ahí sube. Dale. Ahí está. Chévere. Acá hay más espacio. No. Ok. Estás en car race. Bueno. Ya, car race. ¿Cómo era el comando de car race? Eh, car race. Ay Dios. Otro avión. Otro avión. No, no, no. Aléjate. No, 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 no. No. ¿Ese? ¿Quién es el que está manejando ese? Otro avión. Coño, para que no se puede usar armas. Ya estoy aquí. Jajaja. Dios. ¿Qué es esto? ¿Quién es el que está en el otro avión? Al lado contrario. Ay, explotó. No, no, no. Aléjate ahí. Salió. Ya, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Ah, exploté. De la nada. What the fuck? Mierda. Ya, ¿a dónde? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Car race? ¿Car race? Sí. Car race. ¿Separados? ¿Juntos? ¿Cómo es? No, este aparece. O sea, marca el teleport. Otros y car race. Ah, ok. Teleport. Ok. Los Santos. ¿O dónde? Ah, otros. Otros. Ya, chévere. Ahí estoy. Coño, Nectos. La cagaste. ¿Qué o qué? Solo me transporté, boludo. Apareciste justamente cuando yo vivo pasando por ahí. Jajajaja. El carro te ha hecho mierda. Ya, ya. Empecemos. Empecemos la carrera. Te choque con el toque. Te choque con el toque. Te choque con el toque. Te choque con el toque para yo con esta carrera. Hey, usemos autos para... Otro auto. Que no se puede... Vale. A ver. Debo usar otro. Otro chévere. Aguante que llevo. Deportivos. Y el nombre del carro. ¿Qué puede ser? Perros. Ya, yo soy ese. Un poco tú. Quiere ser. Ya. Una carrera. ¿Cuántas vueltas? Empezamos desde dónde? No, no, no. Hey, hey, hey. Esperen. Usemos este. El... El car. El car. El car. Bien, pero habría que limpiar todo. Chévere. Habría que limpiar todo eso. También van a poner copyright por la música. Ok. No, no va a bajar el volumen. Ok. No va a bajar el volumen. Mira, mira. Hay que tracenar todos los carros. Que si no va... Creo que era motos. O carros únicos. A ver. ¿Dónde sale ese de carros? Carros únicos creo. Carros únicos. Sí. Carros únicos. ¿Cómo se llama? Carrito? O... Car. Car. Chévere. Chévere. Ya. Yo estoy grabando por si acaso. Así que ya. Dele, hermano. Dale. Uy. A la cuenta. Yo hago la cuenta regresiva. Yo hago la cuenta regresiva. A la cuenta de 3. Esperen. 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 Yo hago la cuenta regresiva. Que alguien le escriba. Que alguien le escriba. La cuenta de 3. Ya. A la cuenta de 3. 3. Ya. Vamos. Vamos. Escucha. A Daniel le metí. Le metí plátano a Daniel. Marico. Me agarran de último. Qué sucio. Me agarran de último. Vamos. Escucha. Toma. Toma mierda. Eso te pasa por querer pasar. No. 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 Me agarran. Daniel. Ni del desierto. Dejate. No. No. Dejate. No. 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 Yo me agarran. No. Me agarran de nuevo. Falta Fabián, ven acá Yo voy de primero, Fabián Voy por la segunda vuelta Te quieres ser imbécil Te quieres ir a ese carro a control remoto Al revés Fabián, ya te alcancé No, no me has alcanzado, yo sigo de primero Por eso, pues mira detrás tuyo Voltea, apete la cámara Sí, ya sé, pero estás demasiado lejos No, yo estoy detrás tuyo Chau, no te pasé No, no me has pasado Sí, acabas de pasarte No, no, todavía pasé Chau tu vida Tres, tercera y última vuelta Nooo Ven acá No, voy a disparar No vale, disparar Quítate no se muestra la posibilidad de disparar no, 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 no no, puta madre gané, gané, gané no, no, no chocate, chocate, bien, bien, bien gané, 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 gané gané ya, gané ya, la miercoles, gané a los justos recordando a mario mario el gta moto, moto, moto maniga este, este, este último este cuál, cuál cuál cuál, cuál no, esa motito de mía, no no mames